Estamos aquí prácticamente en lo que es la Ruta 67 y bueno, acompañándonos también un gran dirigente de Santa Clara de Zaguir junto con también parte de su grupo de trabajo como es José Catalano y bueno, una de las condiciones por el cual siempre creo que ha tratado y ha luchado Santa Clara de Zaguir y como lo dijo el ingeniero, esto quedó diluido en el tiempo cuando allí en aquel 2007 el ingeniero Jorge Obey inauguraba la primera etapa bueno, quedó pendiente durante todos estos años del gobierno del Frente Progresista esta verdadera concreción que es tratar de unir Santa Clara de Zaguir con toda su región y bueno, a partir de varias charlas que hemos tenido con José Catalano y su grupo de trabajo lo ha tenido también con el propio gobernador de la provincia hemos llegado hasta la Dirección Provincial de Vialidad hace un par de días y bueno, hoy estamos poniendo el puntapié inicial de poder comenzar a analizar técnicamente para la elaboración de proyectos, para elaborar los presupuestos correspondientes y con la gran confianza, como lo dice siempre el gobernador Perotti cada proyecto que se ejecuta, que luego se licita, tiene que tener respaldo de los recursos necesarios y esto es un poco lo que hoy comenzamos a trabajar ojalá que en los próximos días la localidad de Santa Clara de Zaguir y toda su zona de influencia bueno, le vamos a estar dando una respuesta, no solamente a José que siempre, ya siendo presidente comunal, luchaba por concretar esta obra bueno, poder hacer la realidad en la gestión de Omar Perotti de aquí al 2023 ¡Gracias por ver el video!